Hola amigos, sean bienvenidos a otro video de la serie de Cumbia. El día de hoy vamos a ver el Cristo avanzado. Esta es una variación del Cristo, un poco más compleja, para que ustedes la vayan checando. También recuerden que en la pestaña de herramientas de este video, ustedes pueden modificar la velocidad dependiendo la necesidad de aprendizaje que ustedes tengan. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bien, para este paso es importante que primero vean el tutorial del Cristo. Antes de ver este video. Bien, vamos a tomar pareja y hacemos preparación para el Cristo. Marco 7 y... 1, 2, 3, 5, 6, 7. Marco el Cristo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Hasta acá es un Cristo normal. Ahora lo que voy a hacer es regresar a la mujer y vamos a cambiar de lugar. Marcamos nuestro tiempo 1, nuestra cuenta regular. 7 y marco 1, 2, subo brazo, 3. Aquí es importante cambiar la posición de mis brazos. Ahora el derecho está arriba, izquierdo, abajo. Marco tiempo 5, 6, 7. Ir, regresamos. Ir, 5, 6, 7. Una vez más marco. 1, 2, 3. Y por último regreso. 5, 6, 7. Libero brazo. Lo llevo al frente. Y voy a quedar en esta posición. Mano derecha se queda en la cintura de la mujer. Ahora vamos a preparar en el tiempo 1, 2, 3. Para un giro de la mujer. Y lo que voy a hacer es que la mano izquierda la voy a bajar a la cintura. Marcamos. 1, 2, 3. Ahora las manos van a quedar en esta posición, quedan cruzadas. ¿Para qué? Voy a bloquear a la mujer para que gire y va a pasar por debajo de mis brazos. Marcamos tiempo 5, 6, 7. 5, baja la mujer. 6, 7. Y muy importante. Los brazos nunca se sueltan. Y aquí mi brazo izquierdo queda a la altura de la cintura. Brazo derecho queda arriba. Ahora lo siguiente. Hombre vamos a rodear a la mujer y vamos a quedar detrás de ella. Lo que voy a hacer es caminar hacia el frente en tiempo 1, 2, 3. Marco. 1, 2, 3. Aquí bajo mi brazo derecho a la altura de la cintura. Brazo izquierdo se queda arriba. Ahora lo que voy a hacer. En 5, 6, 7 voy a retroceder. Y paso por debajo del brazo. Marcamos. 5, 6, 7. Quedo en esta posición. Brazo derecho está en la cintura. Brazo izquierdo arriba. Y vamos a finalizar con una vuelta de la mujer. Marcamos una enchufla. 1, 2, 3. Y media base de cumbia. 5, 6, 7. Y regresamos a la posición inicial. Ahora marcamos todo fluido. Marcamos preparación. 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6. Cristo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Regreso. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6. Libero brazo. Y 1, 2, 3. Gira mujer. 5, 6, 7. Pasamos hombres. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Enchufla. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Repetimos. 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7 Amigos, eso fue todo por el video de hoy Si les gustó este video, denle like Compártanlo con todos sus amigos Y suscríbanse a este canal Para más contenido así También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que van a aparecer en pantalla Y no olviden activar la campana Que aparece al lado del botón de suscribirse Para que no se pierdan de nuestro siguiente video Y recuerden No dejen de bailar Porque la práctica hace al maestro Mi nombre es Oscar Cadu Y nos vemos hasta la próxima